¿Te has preguntado cómo hacen las inteligencias artificiales para tomar decisiones sin explicarnos nada? ¿Qué pasaría si la IA pudiera mostrarnos ejemplos reales de cómo llegó a una conclusión? Hoy vamos a hablar de un enfoque muy interesante para entender a la inteligencia artificial, la explicación usando ejemplos. Y si Nacho puede explicarse a sí mismo con ejemplos, ¿será que se entenderá mejor? Claro, si mis desastres en la cocina son ejemplo de algo, es que soy un experto en explicaciones. Todo un chef experimental. En este video te comentaré la lectura, explicación usando ejemplos, que como otras provienen de Corea del Sur. ¡Ah! ¡Corea del Sur! Seguro que ellos usan la IA para hacer canciones de K-pop. Lo que me lleva a preguntarme, ¿será que la IA puede predecir mi próxima coreografía viral? La lectura se enfoca en los métodos basados en ejemplos para interpretar modelos de IA. A veces, estos modelos son tan complejos que parecen cajas negras, donde no podemos ver qué está pasando por dentro. Sin embargo, los métodos basados en ejemplos nos ayudan a entender estos modelos, mostrándonos casos concretos que explican cómo la IA llega a sus decisiones. Imagina que tienes una IA que clasifica imágenes de perros y gatos. En lugar de explicarte la importancia de cada píxel, te muestra ejemplos de las imágenes de los perros que usó para entrenarse. Así puedes entender por qué clasificó una nueva imagen como perro. Hay dos grandes categorías en estos métodos. Uno, métodos basados en la similitud. Estos seleccionan ejemplos que son muy similares a los datos que la IA está analizando. El segundo, métodos basados en influencia. Aquí la IA te muestra ejemplos de datos que influyeron fuertemente en su decisión final, incluso si estos no son muy parecidos. Oye, cuantífico, eso es como cuando pido consejos de moda. Si mi amigo con el peor estilo dice algo, pues yo hago lo opuesto. En los métodos de similitud está el clásico algoritmo de los vecinos más cercanos. Donde la IA toma una nueva muestra y busca las más parecidas para tomar una decisión. Es como si vieras cinco camisas similares y eligieras la que más te guste. Luego tenemos métodos como el de prototipos y críticas, que seleccionan ejemplos representativos, los prototipos, y aquellos que no encajan del todo, críticas. Esto permite entender mejor un conjunto de datos. En cuanto a la influencia, tenemos el método Tracing, que evalúa qué ejemplos del entrenamiento afectaron más en la decisión final. Si alguna vez te preguntaste por qué un sistema de IA tomó una decisión incorrecta, Tracing podría señalarte los ejemplos responsables. Cuando algo sale mal en la cocina, la culpa es de la receta. Este es un tema típico de los científicos de datos, desarrolladores de IA, y cualquier persona interesada en entender cómo funcionan los sistemas de IA, especialmente si están trabajando con modelos de aprendizaje automático, que necesitan ser explicados de manera clara. O sea, perfecto para quien no quiere culminar con desastres culinarios como yo. Los métodos basados en ejemplos permiten que las decisiones de IA sean más fáciles de entender, lo que es fundamental en el caso de un médico que necesita entender por qué la IA hizo un diagnóstico específico. También podría ser útil en la justicia, donde las IA pueden ayudar a evaluar casos y la transparencia en sus decisiones será vital. Además, estos métodos también son útiles para mejorar los propios sistemas de IA. Si encuentras ejemplos que están mal etiquetados o que influyen negativamente en la precisión del modelo, puedes corregirlos y mejorar el rendimiento del sistema. Como cuando elimino ingredientes claros de mis recetas y de repente mejoran. O quizás no. A medida que las IA se vuelven más comunes en la vida diaria, entender cómo llegan a sus decisiones será clave para mantener la confianza en estos sistemas. Las explicaciones basadas en ejemplos permiten que las decisiones de una IA sean comprensibles para humanos que no sean expertos, facilitando su uso en áreas como la educación, el transporte y las finanzas. También es probable que en el futuro se convierta en un estándar el exigir explicaciones claras a cualquier IA que tome decisiones importantes. Y con métodos basados en ejemplos, no solo entenderemos cómo funciona la IA, sino también podemos mejorar los datos y evitar errores que podrían ser costosos o peligrosos. Espero que las IA del futuro me den consejos para saber cómo bailar mejor. Por el bien de la humanidad, espero que eso sea posible, Nacho. ¿Qué tan importante crees que es que las IA expliquen sus decisiones con ejemplos concretos? ¿Te sentirías más seguro utilizando un sistema de IA que te muestre por qué llegó a una conclusión? Deja tu comentario. Me encantaría leer tu opinión. Este video es parte del Proyecto Cuantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es cuantífico. Hasta la próxima.